Quiero repasar la forma en que buscamos una imagen para que sepamos con certidumbre poderla utilizar y copiar libremente. Lo primero que hacemos es entrar en nuestro browser la dirección que ven a continuación search.creativecommons.org Esta dirección pertenece a la búsqueda de la organización Creative Commons. En la cajita de búsqueda entremos entonces el término o los términos de la misma búsqueda. Por ejemplo, aquí voy a entrar la búsqueda de árboles. Pulso el botón search y obtengo una serie de resultados es decir, de imágenes que cumplen con el requisito de tener una licencia Creative Commons a través de la cual puedo copiar la imagen y reutilizarla libre y gratuitamente. ¿Qué hago con la imagen que prefiero? Por ejemplo, esta. La selecciono, abro la página dedicada a la imagen y me fijo en dos partes. La parte de la imagen primero y después la parte de la licencia. Con esta licencia puedo utilizar la imagen siempre y cuando cumpla con los dos requisitos a continuación que podrían ser tres o uno o ninguno. Pero en este caso son dos. Debo darle crédito al fotógrafo o fotógrafa y tengo en este caso que compartir la imagen usando la misma idéntica licencia. Como ven, no hay restricción comercial. En este caso puedo incluso vender una copia de la misma imagen. La última parte que es importante observar es esta donde se menciona el crédito al creador de dicha imagen. Buscando la pestaña Rich Text y el botón Copy al darle Copy estoy copiando en la memoria de la computadora la información de título, autoría y licencia de la imagen. Ambas, la imagen y el crédito al creador tenemos que llevarlas al sitio donde estemos publicando la fotografía. Ejemplo, si se trata de un PowerPoint haré lo siguiente. Le daré un right click a la foto seleccionaría Save Image Ads de modo que la imagen se guardaría en mi computadora y de ahí la voy a poner en PowerPoint. Después le voy a dar a Copy aquí copiaría a la memoria de la computadora la información de crédito y pegaría esa información en un recuadrito de la misma página o slide en donde puse la foto. Si viceversa esta foto la quiero republicar en mi blog lo único que tengo que hacer es de nuevo darle right click y en lugar que guardar la imagen es decir descargarla lo que debo hacer es copiar la dirección Copy Image Location esto es en el browser Firefox si usted tiene otro browser dirá Copy Image Address Copy Image URL etc. Copy Image Location en la memoria de la máquina guardaría la URL de la misma. Esto es todo por el momento hasta luego. ¡Nos vemos!